Otobula sabe lo que no se sabe que cante quién es el oficial 3 quién es el oficial 3 quién es el verdadero aladino si no lo revela no lo van a revelar queda la alternativa del canto de otobula como se vio aladino todo lo da y todo lo logra columna de aurelio suárez montoya para semana seis años después de una columna que escribí en enero de 2017 en el tiempo en la que hacía denuncias sobre el comportamiento doloso de otobula en el mecanismo de Odebrecht ya no quedan dudas sobre esa barbaridad que trató de ocultarse por todos los medios el 10 de agosto de 2023 la SEC y el DOJ confirmaron sobornos por 28 millones de dólares entre 2014 y 2016 en torno a la extensión o caña damarra golfin colombiana aceptó el delito y pagó 60 millones de dólares de multa las ventajas otorgadas con la incidencia de bula al consorcio ruta del sol 2 o de brecht aval y solarte incluyendo la extensión o caña damarra según lo denuncié en la columna incluyeron reconocer el pago por kilómetro a 17 mil millones de pesos cuando era a 5 mil pasar a 7 los peajes con una remuneración igual a la de la troncal subirla todos los años 3% más de las tarifas básicas hasta llegar a 15 por ciento de sobrecargo ampliar la concesión de 20 a 25 años adelantar vigencias futuras por 90 millones de dólares garantizar la recuperación del proyecto en 2023 todo para mí nada para ti si esa recuperación no se daba entonces la agencia nacional de infraestructuras ani se encargaría de garantizarlo con utilidad neta de 1.045 millones de pesos escandaloso pregunté en ese momento si acaso tubula era un aladino con superpoderes para satisfacer como lo hizo los descarados deseos de hombres y sus socios el delito tuvo un recorrido fluido el 14 de marzo de 2014 la agencia nacional de infraestructuras ani en cabeza de luis fernando andrade firmó el otro sí número 6 a la concesión número 001 de 2010 que plasmó los favoritismos por esa edición que impringía la ley al considerar a ocaya gamaro la extensión cuando su orientación era transversal a la original se encartaron 33 funcionarios de la ani que se suman al exdirector y al asesor juan sebastián correa relacionado con burla además fueron condenados por tráfico de influencias para el torticero propósito ante la ani a punta de coimas los congresistas joño lías y musa avisarle y el senador antonio guerra de las priegas también por este y otros delitos al haber presionado en 2012 el contrato de estabilidad jurídica que congelaba impuestos al 1% para la ruta del sol 2 o de brez y sus socios que se adjudicaron el contrato 001 de 2010 con un cohecho del viceministro garcía compraron políticos y funcionarios durante todo el proceso de la ruta del sol 2 desde el inicio hasta añadir o caña gamara la sec estableció que en mayo de 2014 antes de aprobar el nuevo esquema se pagaron sobornos adicionales a oficiales del gobierno de colombia en forma de contribuciones ilícitas a campañas en la operación giste denunciada por jorge enrique pisano desoído fallecido en circunstancias trágicas y no claras en noviembre de 2018 así como su hijo alejandro el 22 de julio de 2014 la ministra de transporte cecilia álvarez firmó la resolución 000 21 27 donde se establecieron las dos estaciones de peajes adicionales en la transversal o calle gamara y las tarifas a cobrar con los ajustes respectivos más el 3% esa conducta le valió el mes de julio pasado imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos al consentir el otro sí que desconocía normas contractuales y un concepto del consejo estado sobre las condiciones para adicionar concesiones está en proceso ante la corte suprema la fiscalía advirtió el impedimento que álvarez tenía por haber sido de la junta directiva de la sociedad portuaria con intereses en el puerto multimodal de gamara del que eran accionistas familiares de su pareja asimismo la acusa de en que para subsanar las irregularidades pidió convocar con prioridad el compes de hecho 2 de octubre de 2014 se expide el documento 38 17 que hace una modificación al documento compes 35 71 importancia estratégica del proyecto vía la autopista ruta del sol tramo 2 lo firmaron santos vargas lleras las ministras álvarez y parlorí y todo el gabinete y el superministro néstor humberto martínez es abogado de la concesionaria escogido luego como fiscal para controlar danes cuando estalló el bullicio cumplió el suyo encargo esta es la verdad el grupo aval que entre sus accionistas institucionales tiene aquí a jp morgan y en wall street en baja porción a fondos como vanguard group y black rock la sacó barata pero debe una verdad quién es oficial 3 quién es el verdadero alaino que recibió 34 millones de dólares si no lo revelan no lo van a revelar que a la alternativa del canto de otro una como se vio alaino todo la y todo lo logra